Yo, en este momento, como tengo también estos dos sliders, puedo decidir cuál es la fuerza con el que el primer punto empuja y la fuerza con el que el segundo punto jala. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar valores, en este momento, bastante pequeños, vemos que estos puntos de nuestro populismo se empiezan a mover de acuerdo con la fuerza que está generada por este campo de atracción. Eso es muy interesante porque ahora estamos trabajando con una retícula, bueno, no es una retícula, más bien es una nube de puntos, pero imagínense si esta fuera una retícula regular, estamos deformando la retícula de puntos de acuerdo con un campo de puestas. Entonces, la deformación que se genera es una deformación interesante, no es al azar. Entonces, si yo quiero ver un poco mejor esto, voy a subir los puntos, el número de puntos, y vemos que efectivamente tengo este desplazamiento que depende de la acción de estos dos puntos atractores acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a apagar los puntos, en mi caso porque se ven demasiado, veo solamente las fuerzas que están generadas por este campo. Las fuerzas son vectores, entonces, como estamos hablando de vectores, un vector en Grasshopper se puede utilizar por hacer muchas cosas. Entonces, primero, lo que acabamos de hacer, muy sencillo, hacer un move. Entonces, con esto yo puedo hacer un desplazamiento de los puntos. Pero también, por ejemplo, una vez que tengo este vector acá, puedo, como el vector es algo que en el rino no tiene representación, porque es una entidad que no es geométrica, es matemática, acuérdense. Entonces, si yo quiero visualizar esta acción, ¿qué puedo hacer? Pues la cosa más sencilla, puedo tomar, por ejemplo, una línea SDL, esta, y le voy a decir que el punto inicial para esta línea son los puntos de populetos de N. La dirección, esta dirección determinada por los vectores finales, y si ahora voy a apagar el vector display, empiezo a ver las líneas que están orientadas según el campo de atracción. Si yo quiero, por ejemplo, determinar la longitud, que es el último parámetro de esta SDL, de acuerdo con la fuerza con la que se está moviendo el punto en este campo, puedo tomar el vector que sale de la suma que tengo acá, si vamos en el vector, tenemos este, ¿de dónde está? Vector length, que es básicamente el opuesto de la amplitude, o sea, esto toma un vector y me proporciona la longitud del vector, y conecto la longitud a las líneas, para que la longitud de las líneas dependa de la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!